Ya lo determinó el INE, en la línea está la consejera y presidenta de la Comisión Temporal de Debates, Carla Humphrey. ¿Cómo estás, consejera? Buenas tardes. Hola, muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Qué amable, consejera. Bueno, pues han decidido en el INE que al menos se realizarán tres debates presidenciales entre las dos aspirantes o los tres aspirantes que vayan a competir. Sí, hoy justamente se conoció el plan de trabajo de la Comisión de Debates, donde establecimos incluso desde el presupuesto la realización de al menos o eso contemplamos tres debates presidenciales y también las directrices para ilineamientos para debates para senadurías y diputaciones. Pero sí, concretamente ya establecimos la ley, señala dos. Nosotros establecimos que son tres. Y bueno, incluso hubo menciones de partidos políticos que hablaban de cuatro, primero por escrito, que nos hicieron esta solicitud y en la sesión del Consejo General del día de hoy ya propusieron incluso cinco debates. Yo veo cinco debates muy complejos, sobre todo porque tenemos solamente 90 días de campaña, o sea, tres meses, y programar cinco debates en 90 días lo veo muy complejo. Y como dices, además el tema del presupuesto, todavía no conocemos cuál va a ser el presupuesto asignado para esta elección. Y por tanto, bueno, de entrada nosotros estaremos contemplando tres. Y uno que se realice en la sede del Instituto Nacional Electoral, que nunca se ha realizado ningún debate en la sede central del INE. Del INE, correcto. En las elecciones pasadas, pues usted sabe, consejera, el INE arriesgó y creo que ganó con el formato, con la moderación activa, con la forma de llevar estos debates que habían sido muy acartonados, la verdad, muy aburridos durante mucho tiempo. La elección pasada se apostó y se ganó. ¿Cómo van a lograr no retroceder, Carla? Bueno, creo que ese es justamente nuestro piso. De ahí tenemos que subir a tener debates igual ágiles que informen mejor a la ciudadanía, que confronten ideas, que conozcamos a las o los candidatos que estén justamente registrados ya para la presidencia de la República. Y creo que en este tema pues tenemos muchas ideas ya las y los consejeros electorales. Y bueno, estaremos impulsando tener formatos modernos, también moderaciones más ágiles. Incluso estamos analizando, por ejemplo, que las preguntas puedan ser también de la ciudadanía, que podamos habilitar de alguna forma, que las preguntas puedan ser hechas de forma directa o por lo menos, no sé si en ese momento todavía no lo discutimos, pero también tener esta retroalimentación con las y los ciudadanos respecto a qué les interesa, qué sean los temas que toquen las y los candidatos. Porque luego recordemos que los formatos son las representaciones de las propias candidaturas, quienes definen qué temas, en qué contexto. Y creo que ese es un tema que no debemos regresar a esos formatos acartonados, a esos formatos con una gran diferencia. A partir de 2014 se hace obligatorio para el INE la realización de estos debates. Y aquí entonces ya no está el arbitrio de los partidos políticos si van o no a los debates. Pueden oír, pero el Instituto seguirá organizando estos debates para cumplir con una obligación legal. Pero perdóneme, consejera, ¿el formato lo determinan ustedes, independientemente de los partidos? Se lo pregunto porque ya ve lo que pasó en el Estado de México y lo que pasó en Coahuila. No, la verdad es que creo que desde que es una obligación para nosotros organizar los debates, también llevamos mano en poner algunas reglas claras respecto de la realización de debates. Y desde luego escuchar a los partidos políticos, a las representaciones de las candidaturas, para ver cómo podemos hacer más ágil el formato. Estamos abiertos a escuchar, pero tenemos claro que tenemos que hacer debates modernos, ágiles y que informen a la ciudadanía. Entonces, el piso mínimo es el 18 y la obligación justamente legal de organizar estos debates nos pone como autoridad electoral en un punto distinto a cuando teníamos que consensar absolutamente todo con las y los candidatos para poder realizar estos ejercicios informativos. Muy bien. Es la consejera Carla Humphrey. Faltan seis meses. Es que es muy rápido. Falta poco tiempo para el primer debate, que entiendo será en marzo. ¿Cuándo conoceremos reglas, formatos, moderadores, etcétera? Bueno, tenemos ya en este plan de trabajo establecida un cronograma para distintas actividades. Los moderadores, las y los moderadores, los conoceremos 30 días antes de cada debate. Estableceremos una metodología para seleccionar a estas personas que puedan moderar los debates. Y desde luego, pues ya sabemos que son tres, que será uno en marzo, uno en abril y uno en mayo. Y estaremos viendo una sede, ya también sabemos, que será el Instituto Nacional Electoral. Y de ahí, bueno, quedan otras dos sedes y definir horarios y duración de cada uno de los debates. Pues muy bien. Pues le agradezco mucho, consejera. Y pues vamos siguiendo cómo se desarrolla, cómo se van poniendo de acuerdo y en qué termina este ejercicio para los candidatos y candidatas del 2024. Gracias.